La amplia obra escrita del párroco de la Iglesia de San José, Pedro Villarejo, se ha visto ampliada con un nuevo libro. El pasado viernes presentaba en el Colegio San José de Estepona, Amor impaciente, diccionario poético de San Juan de la Cruz. Es que San Juan es inagotable y cada palabra suya da para un libro y cada emoción da para un acontecimiento de sorpresa literaria. De modo que no se termina aquí que San Juan de la Cruz, seguiremos con él. Y es que el autor sigue trabajando en la figura y la obra del religioso y poeta místico del Renacimiento Español, una publicación con la que asegura no pretende enseñar nada. Es un libro, como decimos en el prólogo, es un libro que no pretende enseñar nada, sino pretende mostrar la contemplación del amor que le tenemos a un hombre que nos ha enseñado a vivir. El nuevo libro de Villarejo tiene como coautor al escritor cordobés José Manuel Martín Portales, amigos ambos y colaboradores que por primera vez comparten la autoría de un trabajo. Más que en términos espirituales o religiosos, lo que más me ha interesado a mí de San Juan es su drama interior. Porque cada hombre, cada persona está condenada, digamos, o está limitada a explicarse a sí misma con los recursos que le da su cultura, con los recursos que le da su tiempo histórico. En el acto de presentación estuvieron acompañados de un numeroso público entre quienes se encontraban el alcalde de Bestepona, José María García Urbano, y la presidenta de la Mancomunidad, Margarita del Cid. Villarejo ya está madurando su próxima publicación que tiene por título El corazón en la palabra.